¡Eh! ¡Vamos! ¡Eh! ¡No tuve un buen día! ¡VINA! ¡Vaide a la vida! ¡No me digas que yo lo soñé! ¡OH! ¡Oh, oh, oh! No me digas que yo lo soñé, no me digas que yo lo soñé, no me digas que yo lo soñé. No me digas que yo lo soñé, no me digas que yo lo soñé.